Espero que se esté viendo todo bien porque lo estoy grabando con la cámara de atrás para que tenga mayor calidad. Me puse en este lado porque aquí en el laptop tengo las preguntas. Como ya vieron en el título, este video es para hablarles sobre lo que ha sido mi vida en España estos tres años que llevo. ¿Nes? ¿O? 18, 19, 20, 21. Cumpliría cuatro años en el 2022, en agosto. Entonces, tres años. ¿Qué? Yo hace tiempo quería grabar este video, pero no me había animado porque no sé. Sentía que no podía hablar mucho por mi tema laboral y bla, bla, bla. Como que no podía expresarme abiertamente. Pero bueno, ya las cosas han cambiado un poco, así que he decidido grabar este video. Lo grabo por varias razones. La primera razón es porque constantemente en Instagram cuando me preguntan sobre dónde soy y eso, yo digo que soy de Venezuela y que estoy viviendo en España. Pues de repente apareció una lluvia de preguntas sobre... Sobre cómo hice para venir, con quién vivo, con quién no sé. Entonces, y creo que sería bueno responder esas preguntas porque más allá del chisme y de lo que quieran saber de mi vida, lo considero como algo interesante porque hay mucha gente de Latinoamérica que me ve, que me sigue y que le llama mucho la atención el tema de venirse a vivir a Europa, a España. Digo, ¿por qué no? Porque yo cuando me vine, yo me la pasaba buscando en YouTube videos de gente que vivía en España y bla, bla, bla. Entonces yo dije, bueno, ahora yo soy la gente que la gente busca para venir cuando se va a venir para España. Y la otra razón, si estás viendo esto, la chica que me escribió el mensaje, repito, no tengo nada en contra tuyo, solamente que desencadenaste un tema bastante interesante y que me gustaría tocar. Muchísimas gracias por hacerme el comentario. Yo me hice un comentario de que soy privilegiada. Estaba hablando ya sobre romantizar tu vida y no sé qué, no sé cuánto, de que es importante. Es importante ver la vida con otros ojos y si al romantizar me refiero a que tú, por ejemplo, haya algo en tu vida que no te gusta y que te gustaría cambiar, cámbialo y haz lo que esté en tus manos para que esa cosa que no te guste sea una cosa preciosa que sí te guste y así vas a vivir tu vida un poco más feliz, un poco más divertida, un poco más agradable. Ahorita estoy en el punto en el que romantizar mi vida se trata de cumplir todas las cosas que estén en mi lista por hacer ese día y levantarme temprano. Les voy a dejar aquí un vídeo, o por aquí, no sé, alguno de estos dos, que fue sobre un blog de C&M donde intento que mi día sea lo más productivo posible. Así que se los dejo por aquí arriba para que vayan a verlo y por si les interesa ese tema de la productividad, romantizar tu vida, una vida de producción. Voy a empezar aclarando las dudas así básicas, por ejemplo, ¿qué edad tengo? Ahorita tengo 20 años, cumplo 21 el 13 de diciembre y llevo aquí 3 años. Llegué aquí cuando tenía 17 y llegué en agosto del 2018 y en el diciembre del 2018, o sea, de ese mismo año cumplí la mayoría de edad que eran los 18. Entonces, llevo un total de 3 años. Eso responde la pregunta de cuántos años llevas viviendo aquí. Respondo la siguiente pregunta. Hay una pregunta que dice, si es muy difícil entrar, depende. Ahorita creo que es un poco más por el tema de la vacuna y no sé qué, la PCR y tal. Porque ahí, por ejemplo, en Venezuela era así, que había una vacuna que estaban poniendo que no la aceptan porque no está registrada como una vacuna legal en la OMS. Y entonces, si tiene esa vacuna, por ejemplo, no, creo que no puede entrar aquí. Pero bueno, del resto, todo fenomenal. Queda lo siguiente. Difícil, difícil, no es, no es imposible. Un poquito complicadito, pero no es imposible. ¿Cómo entré yo? En mi caso era mucho peor la situación porque era menor de edad, por lo tanto tenía que tener muchos más papeles. No me vine sola, a eso responde la pregunta de con quién, cómo me vine y con quién me vine. Me vine en avión, obviamente. Y me vine con la mamá de mi novio y tuve bastantes papeles que traer. Tener la reserva del hotel donde me iba a quedar para que pensaran que estaba de turista. Mi boleto de ida, o sea, de ida a España y de vuelta a Venezuela. Un documento firmado por mis padres que decía que, como que, no mi custodia, pero como que mi custodia estaba en la mamá de mi novio hasta que yo cumplí a los 18 años de edad. Me dejaban a cargo de mi suegro. Y nada, hasta que cumplí a los 18 años de edad, yo era mi madre, pues aquí en España. Traje también otras cosas como parte de nacimiento, documentación de mis padres, todo eso. Me pidieron algunas cosas como la cédula de mi papá y mi mamá y eso, pero no me pidieron mucha, más que todo en Venezuela. Aquí en España no me pidieron nada de eso. Eso es de suerte. Yo traje demasiadas cosas, traje lo de el seguro de salud, seguro médico. Es importante también porque dicen que lo piden, a mí no me lo pidieron, pero cada caso es distinto. O sea, sé de gente que la devuelven porque en vez de tener tres meses de vigencia en su parte de aporte, tiene dos, por ejemplo. No sé, sabes, como cualquier cosita, si te quieren echar para atrás, te van a echar para atrás. Lo importante, creo yo, es que vayas con buena mentalidad, seas muy amable con las personas y que te encuentres bien, feliz y tranquila. Yo sé que esto suena como un poco feo. O sea, a mí no me gustaría que me lo dijeran, pero es la verdad. Si te vas a venir, ¿verdad? Intenta venirte como la apariencia que lleves como bien. O sea, no vengas como, no vengas en pijama, por ejemplo. Y tampoco vengas como si fueses para unos 15 años. Pero ven con una apariencia que como que dé confianza. Al final es eso, si ellos quieren devolverte, te van a devolver. Y lo importante es que en ese momento les caigas bien y que ellos tengan una buena impresión de ti, que no les confíen, que no te la quieran montar. Cosas así. Ve con todos tus papeles en regla, ve tranquila. Y como si no ha pasado nada, si te devuelven, pues ya tienes que devolver. Aquí no ibas a hacer nada. ¿Con quién vivo? ¿Con quién estuve? Si estuve con algún familiar, no sé. Yo me vine aquí a España con la mamá de mi novio porque mi novio estaba aquí. Nosotros nos habíamos conocido, teníamos como nueve meses de que éramos novios. Él se vino. Él se vino en enero y luego yo me vine en marzo. Ahí había una pregunta por ahí de que si me vine con algunos ahorros o eso. No, me vine con cero euros en mi cuenta. Cero, 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 cero. Pero sí tenía plata. Algo. Pero era más que todo lo que a mi papá me dieron para estar en el aeropuerto, por ser el caso, alguna emergencia. Pero de dinero aquí en España, en euros, suficiente como para hacer algo, no. ¿Por qué me vine? Porque en Venezuela la situación estaba súper mal, súper, súper, súper mal. Y la carrera en la que estaba estudiando no me gustaba. No quería estar ahí. Ya quería otra cosa. Necesitaba avanzar. Y sentía que lo mejor era que fuera del país porque ya no iba a hacer absolutamente nada. Ahorita, si me avise que iba a la carrera todavía estos tres años, seguiría estudiando. Y los que me faltaban. Porque siempre es como... No es como, por ejemplo, una carrera normal aquí que tú dices, uno va a durar cuatro años. Y dura los cuatro años. Allá no. Allá una carrera de cuatro años te puede durar seis. Nada. Me vine. Tomé la decisión de venirme. Mis papás, obviamente, eso fue como mucho proceso. Que me dejaran venirme. Pero al final me dejaron y todo bien. Porque al final iba a ser lo mejor para mí y para ellos también. Me vine con mi novio. Obviamente él me pagó el pasaje porque yo tenía cero. Y decidimos, ¿sabes? Sin compromiso. Él me pagó el pasaje sin esperar que yo me casara con él o cosas así. Que normalmente cuando yo digo esto hay personas. Más que todo las latinoamericanas. Personas que creo que es como que me lo pagó nada más para que estuviese con él abarrada. O cosas así. O me hacen ese tipo de comentarios. Han sido muy pocas las personas que me lo han dicho pero... Y no fue así. O sea, en realidad fue como... Él siempre me lo dice. Yo de alguna manera te iba a ayudar a ti o iba a ayudar a alguien más. Y mis hermanos estaban. Obviamente tú eras mi novio y te ayudé. Si las cosas no iban bien, íbamos a cada quien por su lado. Y listo. Pero resulta que las cosas fueron bien. Y desde entonces estamos juntos. Ya tenemos casi 5 años. Cumplimos 5 años en febrero. Y todo bien. Nunca salió el tema del dinero. Ni del dinero del pasaje. Y de que yo le debo algo a él. Ni nada. Nada. Él lo que hizo fue ayudarme. Él estuvo dispuesto a ayudarme. Y yo obviamente acepté. Porque bueno, en Venezuela la cosa estaba muy fea. Y si alguien me pide ayudar, yo obviamente iba a estar ahí diciendo que sí. Que muchísimas gracias. Si me hubiese pedido la plata para pagarle todo, yo se lo hubiese dado. Pero no fue el caso. Eso lo aclaro. Porque puede haber el caso de que alguien te ofrezca su ayuda. Y luego tú piensas que te lo esté regalando o cosas así. Después no sé. Lo mejor es que siempre si se van a venir porque alguien nos está ayudando. Un amigo, un familiar, un conocido, no sé qué. Siempre tengan en claro. Sí. ¿Te lo tengo que pagar o no? A ver. Siempre tengan en claro ese tema. Desarrollo esto para luego hablar sobre cómo hiciste para nacionalizarte o cómo hiciste para estar legal o bla bla bla. Obviamente, como estaba de pareja con mi novio, lo más factible era que yo me casara con él o hiciera lo que aquí se llama pareja de hecho. Que en otros países lo conocemos como concubinato. Que es vivir con tu pareja y registrarse como una pareja estable. Este proceso legal resulta que sirve para que la pareja que no tenga nacionalidad ni papeles de ningún tipo pueda obtenerlo. En el caso, Daniel tenía la nacionalidad, tenía el DNI, era un ciudadano español. Por lo tanto, esta persona española le puede otorgar los papeles a una persona no española y que no tiene ningún tipo de papeles si son pareja. Tengo un niño que es número de identificación extranjera, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ser parte de un país iberoamericano, tiene como un acuerdo o algo ahí que permite que luego de yo tener ese documento, ese NIE, luego de dos años de haber pasado yo con ese documento, puedo optar por la nacionalidad española. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste mudarte de un continente a otro? ¿Piensas vivir de fin de hoy en España? Me he sentido muy bien porque obviamente el cambio. El cambio de estar en Venezuela a España ha sido gigante. Venezuela está en la verga. Bueno, ya ahorita creo que está como... pero está en la verga. No hay oportunidades, no hay nada. Uy. Y aquí en España es como todo como... como que un arco iris. Ciertas cosas, hay otras cosas que no. Pero la diferencia entre Venezuela y España es abismal. Entonces obviamente me he sentido súper súper bien porque era lo que yo esperaba. Y lo de piensas vivir definitivo en España, no. Quisiera vivir en muchos países pero quisiera vivir durante un tiempo bastante largo en Nueva York. Quiero estar en Nueva York y no sé, si en algún momento a mí me da por tener hijos, que no creo. Me da así como por tener hijos y eso, me vendría a España. Porque España es un país como muy familiar, muy tranquilo en ese aspecto. O de mayor también, como aquí hay muchos abuelos y eso es como muy tranquila la vida. Entonces creo que si estuviese muy muy viejita, volvería a vivir en España. Pero no pienso vivir definitivo aquí. ¿Se necesita sí o sí la ciudadanía, nacionalidad o lo que sea para poder conseguir trabajo entre otros? Sí. Sí. ¿Se vive mejor que en Latinoamérica? Soy de Argentina. Sí. Se vive muchísimo mejor que en Latinoamérica. Para dar un ejemplo, ponemos el salario mínimo en España que son $1.150 dólares aproximadamente. Los gastos son de $950 y me quedarían $200 dólares. No sé, no conozco México, no conozco Argentina, no conozco Chile, no conozco ningún otro país de Latinoamérica. Pero mi experiencia en Venezuela, de Venezuela a España, ha sido increíble. O sea, en Venezuela la cosa es asquerosamente mala. Y en España es como que súper bien. Tema de trabajo, tema de estabilidad económica. Vamos a hablar sobre el precio. ¿Es caro vivir allá? Me iré de intercambio en un año. ¿Caro, caro? No es. O sea, bueno, sí es caro. Pero se puede. Es lo que quiero llegar. Pero caro es. Pero se puede costear. No sé la situación de si unos padres, si tu papá tiene dinero y te quieren mandar aquí. Si te quieren pagar las cosas, no va a ser espectacular. Pero con respecto a si te vas a pagar las cosas con trabajo, está un poco caro. También depende de dónde vivas, cómo vivas, en qué ciudad. Por ejemplo, yo vivo en Pamplona y Pamplona comparado con otros sitios es bastante caro. Eso responde a la pregunta de cuánto cuesta un alquiler en España. Pero bueno, lo normal es que te cueste 600 euros. Si te cuesta menos, bien. Y si te cuesta más, pues... ¿Cuánto sale un jean en España? Yo pago aproximadamente como 25 euros. Sí, como 25 euros. Pero eso, ronda, dependiendo del jean, pero ronda de 20 a 35 euros. 35 euros ya es un jean caro. O sea, ¿dónde estás tú? ¿Cómo haces ahora para pagar tus gastos? ¿Cuánto tiempo tienes en España y qué fue lo más difícil? ¿Cómo hago para yo pagar mis gastos? Siempre los he pagado trabajando. ¿De qué? Ahora mismo con esto, con las redes sociales. Pero hasta hace tres meses lo estaba pagando mis cosas trabajando. ¿De qué manera? Tu cambio de actitud, que mencionas siempre, fue causa del proceso de inmigrante. Sí, pero esa era una cosa de la que quería hablar. Yo siento que mi cambio de actitud y todo eso fue obviamente... Uno, porque me vine a España, ¿verdad? Entonces sentía como que yo podía ser yo misma en mi máxima esplendor porque no había... No tengo a nadie, o sea, no tengo ni papás, ni hermanos, ni primos, ni nada que me pudiese como... No sé, no deja de hacer cosas por el que dirán de la familia o no sé qué, no sé cuándo. Entonces yo creo que eso a mí me ha ayudado bastante. Sí, extraño y quiero estar con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Sí, el no estar cerca de mi otra familia, no de mi papá. Sí, no de mi otra familia, que sí, primos, abuelos, tío, no sé qué. Eso me ha ayudado de alguna manera a ser yo misma aquí y que no me importara. Nunca me ha importado, eso también hay que dejarlo claro. Nunca me ha importado, pero a mi mamá ya... Bueno, a mi papá no tanto, pero a mi mamá es como que sí le importa el resto de la familia y eso al final me perjudicaba a mí porque no hacía las cosas porque mi mamá me decía y porque a mi mamá le molestaba lo que le decían los demás. Pero aquí no. Aquí yo hago lo que yo quiera y si a mi mamá le molesta, pues se callan. Y si a los demás le molestan, pues también se callan. ¿Qué me van a hacer si yo estoy como a qué cuánto? 7.000 kilómetros, no sé exactamente cuánto es, pero bueno. Y número dos, que aquí en España es una de las cosas que me gusta, que es como muy liberal en ese aspecto. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y nadie te va a decir nada. Nadie te va a criticar. Gente española, claro. Si veas a un latinoamericano, lo más probable es que piense como piensan allá. Pero aquí es como que todo muy libre. Puedes ser tú, no importa lo que pienses, lo que opines, lo que hagas, lo que deseas hacer con tu vida, lo que te guste, lo que no te guste. Puedes ser tú misma siempre. ¿Te costó mucho integrarte a un nuevo país? Ya sea por sus costumbres horarios o horarios sí. De hecho, hasta hace poco me costó muchísimo el despertarme, el acostumbrarme. Me dormía y me levantaba como si yo estuviese en mi espera todavía. El tema de los horarios sí me costó un poco, pero ya creo que lo he superado. Y el tema de costumbres, no. Porque yo venía como muy abierta. Sí, son bastante diferentes. Pero yo venía como muy abierta, muy tranquila. También es que como me vine pequeña, no me afectó tanto. Entonces, como igual, si ahorita me voy a Venezuela, lo más probable es que me molesten ciertas cosas que hagan ellos que aquí no se hacen. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que aquí en España, los españoles, españolas, lo que sea, son como personas muy secas. En Latinoamérica es como todo como, mi amor, mi cielo, mi reina, tal, no sé qué. Y a mí esto como que no me agrada mucho y que aquí en España no se haga, lo agradezco. Quizás si me voy a Venezuela y me traten de esa manera, como que no, no va a estar muy cómoda. Me ha dado igual, pero no va a estar muy cómoda. Ese tipo de cosas, no sé si me explico. Entonces aquí hay gente como muy cerca. Cuando llegaste a España, ¿qué fue lo primero que trabajaste? Lo primero que trabajé en España fue de niñera. Fui cuidando a una niña. Me fue muy bien. Ahí no tenía papeles, por eso obviamente trabajaba de eso. Me pagaba muy poco dinero, pero bien. Me pagaban 200 euros. Imagínense, si me pagaban 200 euros y les digo yo que un alquiler vale 600, imagínense más o menos lo que era. O sea, intenten la magnitud del dinero. Era muy poco. Aprovecho la pregunta del trabajo para responder estas dos preguntas. ¿Cómo te trataron en tu trabajo? ¿Y cómo fue tu experiencia en tus trabajos? Todo eso. Por ahí está la pregunta, no la encuentro. Aquí es donde comienza lo bueno. Sobre mí, obviamente. Y donde entra el tema de que soy privilegiada y que no. Porque yo podía romantizar mi vida porque yo era privilegiada por toda esta vida. Que yo tenía. Soy privilegiada ahora. Pero porque la vida me la he ganado yo. Todo lo que tengo, me lo he ganado yo. Lo único que me han dado ha sido el pasaje de venida. Que me lo dio Daniel. Pero de resto, todo, todo, todo. Lo que yo como, lo que yo visto, lo que yo... Este piso, todo, todo eso lo pago yo. Lo pago yo. Obviamente el piso lo pago a mitad con Daniel. Pero lo pago yo. O sea, si no pago, me voy de aquí. Me echan a la calle. No sé si me explico. Todo lo que tengo, soy privilegiada porque me lo he ganado yo. Y eso lo voy a repetir en mil quinientas y dos veces. Porque voy a no darme mérito. Porque me molesta enormemente que me vengan a decir que yo soy privilegiada o que he tenido suerte o lo que sea. Porque esto es gracias a mí. No es gracias a nadie más. Mis papás no me han pagado nada. A mí nadie me ha regalado nada. Y voy a empezar a hablar sobre mi experiencia en los trabajos. Número uno, era el primer trabajo. De niñera, como les había dicho. Súper bien cuidaba una niña. Llegaba yo a las seis de la mañana. O sea, salía de mi casa como a las cinco. Salía con una navaja. Por si acaso me pasaba algo. Tenía mucho miedo. Y me iba caminando 20 minutos hasta su casa. Y ahí llegaba. Y estaba con ella hasta que su mamá se iba. A las siete de la mañana. Y luego de siete a ocho y media que salíamos de la casa. Yo la dañaba. Le daba alguna comidita que su mamá había dejado. Y luego la vestí y la llevaba al colegio. Todo fenomenal. Y así estuve durante aproximadamente tres meses, cuatro meses. El segundo trabajo fue de repartidora. Porque no tenía papeles. Pero alguien me prestó su cuenta para repartir comida. Y yo la utilizaba. Es una aplicación que se llama Globo. Se llama Deliveroo. Ojalá me estuvieran proporcionando. Pero bueno, se llama Globo. Se llama Deliveroo. Más hice en Deliveroo que en Globo. Pero bueno, en su momento utilicé las dos. Pero bueno, utilizaba esta aplicación. Donde la gente pide comida a domicilio. Y te traen como Rappi, por ejemplo, en Colombia. O no sé qué otra aplicación. Entonces yo me la pasaba así horas. Esperando afuera en la calle. A que me llegara algún pedido. Y yo agarrar mi bicicleta e ir. Y me iba la bicicleta. De hecho, la bicicleta estaba por allá. Por eso sí. Voy a poner una foto por aquí. De Melanie. Ay, sí, me encantaría. Voy a poner fotos por aquí. De Melanie. Trabajando de repartidora. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por donde sea. Ese trabajo era un poquito duro. Porque a mí me daba mucho miedo. Me daba miedo que me atropellara. Sí, me daba mucho miedo. Y recuerdo yo que en Zaragoza. Había como otra muchacha. Pero fui una de las primeras mujeres. Que se veían trabajando de repartidora. Y eso fue súper espectacular. Fue un poco malito. Porque. No malito. Pero fue como un poco. Porque las personas que trabajaban de repartidora. Normalmente eran hombres. Y eran hombres latinoamericanos. Entonces se pudieron imaginar. Mi amor y tal. Mi reina, mi cielo. Y eso a mí no me agrada mucho. Esa pegote de ella. Entonces. Nada. Eso. Como era la primera mujer. Y me veía como tan pequeñita. Tan niña. Era muy cómico el asunto. Otra cosita negativa. Que me perdía. Pero bueno. Al final eso me ayudó a conocer la ciudad. Pero me gustaba. Me gustaba porque a mí me gusta mucho andar en bicicleta. Y no sé. Me gusta. Me gusta. Es divertido. Ajá. No sé si estoy en la misma posición. Pero voy a seguir hablando sobre los trabajos. Les hablé sobre lo de la niñera. Sobre la repartidora. Y ahora vamos a tocar hablar sobre mi primer trabajo de camarera. En este trabajo ya tenía papeles. Ya tenía papeles. Y me fue bastante bien. A mí me engaño. Entonces trabajo. Fue el mejor trabajo que he tenido. Porque me ha gustado. No tanto las condiciones laborales. Laborales. Perdón. Porque era un poco mierdita. Ese tema. Porque tenía un contrato que sí de 20 horas. Y al final hacía como 50 horas a la semana. Pero lo de 50 horas a la semana era como algo muy puntual. Y me pagaban también en efectivo. Porque ellos así se pudieron ahorrar dinero. Y evadir impuestos. Pero bueno. Ese era un tema que en ese momento a mí no me importaba. Cero. Me importaba. Lo que me importaba era que me pagaron. Y punto. No me explotaba ni nada por el estilo. Las horas que yo hacía a la semana. Eran horas que yo quería. O sea. Yo no me obligaba a hacer horas. Era lo que yo quería. Me iba mi hora. Entraba mi hora. Todo bien. No me pagaban muy bien. Pero al final me pagaban sus delitos. Ahí lo que más que gané. Fueron como mil y piquitos. Cuando les digo que fue el mismo trabajo que tuve. No fue tanto por ese tema. Sino por los compañeros. Que creo que eso al final de cuentas es lo mejor. O sea. Eso es lo que hace un trabajo ameno o no. Lo que hace un trabajo mejor que otro. Cómo te sientas en él. Y yo me sentía ahí súper, súper, súper querida. Súper amada. Valorada. Me sentía muy bien. Era como muy divertido. Mi jefa era la mejor jefa del mundo. Era una mujer espectacular. Una vara así leña hermosa que se llama Iba. Increíble. También tenía dos compañeros. Afuera en la sala. Trabajando conmigo de camarero. Samu y Jimmy. Y era un amor. Me la pasaba muy bien con ellas. Me hacía reír mucho. Era muy divertido. Me querían. Yo los quería. Era como todo muy amoroso y muy lindo. También las personas que estaban en la cocina. En ese mismo restaurante. Me trataban súper bien. Yo creo que también me trataban todos muy bien. Porque como era como la más pequeña de ahí. Ellos que eran como muy grandes. Creo que por eso dormí. Era como mi mimada. Y me trataban muy bien. Y de verdad. Me la pasé muy bien. El mejor trabajo que tenía. Y luego de ahí. Yo me vine a Pamplona. A Navarra. Con Daniel. Porque a Daniel le ofrecieron un puesto mejor. Trabajaba de cocineros. Y le ofrecieron aquí en Pamplona. Un puesto mejor. Así como de jefe de la cocina. Como mi trabajo no era fijo. Ni nada por el estilo. Yo estaba ahí como temporada. Y lo que sea. No era algo que tenía como mucho peso. Entonces a mí me daba igual. A mí me daba igual dejarlo. Buscarme otro. Me daba igual. Como siempre andaba cambiando de trabajo constantemente. Porque como no tenía papel. Y eso ya estaba acostumbrado. Y yo dije nada. Me voy para allá. Y yo consigo trabajo fácil. Y Daniel. Era el que tenía el trabajo fijo. Y era el que estaba ofreciendo una mejor cosa. Y yo dije. Claro. Vamos. Tranquilo. Y como yo soy muy amante de las experiencias. De vivir la vida. Y de ir a empezar. Y para todos lados. Yo acepté. Entonces nos vinimos aquí a Pamplona. Nos vinimos con la mentalidad. De en el trabajo en el que él trabajaba. Yo intentar meterme. Me explica como que yo buscar trabajo ahí. Obviamente sabía que no iba a trabajar muy bien. Porque obviamente las parejas. No podían trabajar juntas. Pero sabía que iban a abrir otro local. Aquí en Pamplona. Iban a abrir dos locales al final. Entonces yo había la posibilidad de yo poder trabajar en uno. Y él trabajar en otro. Yo estuve buscando trabajo, trabajo, trabajo. Y encontré un trabajo, recuerdo yo. De camarera. En un restaurante que se llamaba. No lo voy a decir el nombre. No lo voy a decir el nombre. Era un restaurante de comida peruana. Yo creo que ese ha sido el peor. Sí. Yo creo que ese ha sido el peor. Duré nada más tres días. Una peruana que me discriminaba. Porque era venezolana. Y porque según ella. Yo era muy guapa. Su marido era como muy excesivamente amable conmigo. No había pasado ni nada por el estilo. Pero era muy amable conmigo. Entonces yo creo que también por eso me agarró en riña. En vez de decirme que no trabaje ahí ya. O sea, ¿por qué me dejas trabajando si te hago sentir mal o lo que sea? Échame a la calle. No entiendo por qué me dejas. Cuando ustedes no se imaginan. Me decían como que. Así limpias en tu casa. Así haces las cosas en tu casa. No me quiero ni imaginar. No puedes limpiar bien. ¿Por qué no sabes hacer las cosas? ¿Por qué no? Si ayer te lo expliqué. ¿Por qué no haces eso bien? Luego tuve otro trabajo. De camarera también. Pero este era más de camarera como en barra. No era como camarera de. Como era ese de salir y eso. Este era como solamente estar en la barra. Y atendían a las personas desde una barra. Lo que pasa es que este era un bar chino. ¿Verdad? Era de unos chinos. Y vendía comida española. Pero era de unos chinos. Iba mucha gente. Pero ahí iba mucha gente por la noche. Demasiada gente. Y la gente ya conocía. En el bar ya conocían todo. Y era como muy incómodo. Y yo no sabía. Como yo no sabía de comida española. Yo no sabía. Y no sabía de vinos. Y ahí normalmente como que se servían muchos vinos. Y ahí no era un desastre. Pero bueno. Eso no era el inconveniente. Porque yo podía aprender. Podía aprender los vinos y de lo que sea. El inconveniente fue que fue por el que me despidieron. Que ahí duré como cinco días. O una semana o algo así. Fue porque ahí no había algo para calcular. No había como un calculador y nada. Ellos todo lo hacían con la mente. Y lo siento mucho. De verdad me avergüenso un poco decir esto. Pero yo con la matemática soy un fiasco. Ustedes no se imaginan. Un fiasco. La persona más bruta en matemáticas. Melan. Por ejemplo. Si ustedes me dicen a mí. ¿Cuánto es 300? No sé cuánto. Menos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo hacerlo rápido. Necesito una hoja y un papel. Y un lápiz. Pero no puedo. No puedo sacar de mi mente. Entonces eso era así. Que me daban un billete de 50. Y tenía que cobrarle 13,77. Yo no podía hacerlo. Y entonces eran muchas personas a la vez. No podía. Era demasiado para mí. Tener que cobrarle a este. Mientras le pongo una caña a este. Mientras. No. No puedo. No puedo. No puedo. Entonces ellos se dieron cuenta que me estaba dando el cambio mal. No era mucha la diferencia. Pero estaba dando moneditas de más o de menos. Y ellos se dieron cuenta. Y al final me mataron por eso. Bueno. Bueno. Lo que te puedo decir. Me despidieron durante ese tiempo. Llega todos los días esperando para la casa. Porque sentía que no la estaba dando. Y luego. De estar ahí buscando, buscando, buscando. Encontré el trabajo. En el trabajo donde Daniel trabajaba. Luego de que ya habían abierto este local. Estuve ahí con otras personas que eran nuevas trabajando ahí. Como yo. Eran nuevas personas aleatorias. Y todo fue muy bien. Al principio me la pasé muy bien. Genial. Era un buen grupo. Como todos. No sabíamos un coño. Y nos iba bien. Solamente los que estaban. Los que sabían. Eran personas que ya habían trabajado antes. En otros locales. De esa franquicia. Ajá. Bueno. Y ellos ahí como que nos intentaban ayudar. Ya teníamos nuestras jefas. Y de resto. Las personas que trabajan conmigo. Todo bien. Ahí estuve. Me la pasé bien un tiempo. Hasta que me empecé a dar cuenta. De ciertas cositas. De ciertas modalidades. De ciertos comportamientos. Que no me gustaban mucho. Que no es como todo muy raro. Es que no sé cómo decirle. Yo capaz y lo digo. Y puede sonar hasta estúpido. Pero en el momento. En el que sucede. Es como. ¿Qué te pasa? Idiota. ¿Qué te pasa? No sé si era la manera de trabajar de ellos. No sé si era. Ya lo de los jefes. No sé si eran. Si son así naturalmente. Y es que no me caían bien. Ya o lo que sea. No sé. Pero eran como muy irrespetuosos. Mis dos jefas eran mujeres. De paso. Y eran como. Muy irrespetuosas. Y eran como. Como que sin modales. No sé si. No sé cómo decirlo. Era como. No sé. Yo no estoy acostumbrada a ese tipo de comportamientos. Como ese tipo de. Como ser así. Era como muy. Habían ocasiones en las que eran como muy despectivas. O como que. Le gustaba meterse como en la vida ajena de las personas. Al final el trabajo no solamente era algo laboral. Sino que ya se estaba yendo como. Como todo como un mejunge. Y era como vida privada. Con trabajo. Y al final eso te afecta en el trabajo. Y era como todo mal. No sé. Entonces. Eso no me gustaba. Entonces. Empecé a notar las cosas de. Que todo era basado en conveniencia. Por ejemplo. Si tú. Qué sé yo. Querías tener. En la semana. Los dos días libres que te correspondían. Trabajas 40 horas a la semana. 8 horas al día. Pero cuando empecé. Trabajaba mucho más. Llegué a trabajar hasta 14 horas al día. Si por ejemplo. Tú querías tener. Los dos días que te correspondían. Los querías tener juntos a la semana. Porque te querías ir a un viajecito. A la playa. O lo que sea. O lo que te diera. La perra gana. No podías. Al menos de que. Tú le caías bien. Le cayeras bien. O te llevaras bien. Con alguna de estas dos personas. Entonces. Era todo por conveniencia. Si. De repente había una camarera. Que se llevaba mejor con ellas que otra. A esas sí le daban lo que ella quería. Pero a la otra no. Porque la otra. Hacía lo que diera la gana y tal. Entonces. Por ejemplo. Si tú tenías alguna opinión. Que no te gustara sobre el trabajo. Como mira. A mí no me gusta que me hables de esta manera o tal. Ni lo digas eh. Ni lo digas. Porque ya ahí. Te iba como el culo pelado. O sea. Te iba fatal. Te iban a tratar mal. Te iban a ver así por encima del hombro. Te iban a. Unas cosas que tú dices. ¿Qué es esto? Yo soy la que tiene 19 años. Soy yo la que tiene 19 años. Yo soy yo la más pequeña. Tú tienes 20 y pico de años de edad. Y usted va a estar así. Comportándose. Me parece a mí un poquito. De inmadurez. ¿Sabes? Como muy. Yo lo veía a esas personas como muy adultas. Ya luego no. Ya luego no. Las vi como inferiores. Porque. No sé. Como cuando. No sé. Siempre me han enseñado a mí. Que las personas que son mayores que yo. Se le merecen como respeto. Como esas personas todos eran mayores que yo. Yo los respetaba mucho. Hasta el final los respeté. Hasta el final. Había. Había. Había ocasiones en las que se pasaban. Y yo respondía. Respondía. Y los ponía en su sitio. Como que. Ah. Tampoco. Me fue decepcionando mucho. Porque. Yo pensé que las personas. Estaban. Que las personas grandes. Eran como. Diferentes. Y me di cuenta. Que no importa la edad. No importa la edad. No importa. No importa la edad que tengas. Puedes o no. Puedes ser un idiota. O sea. Tienes todo el derecho. A ser una persona gilipollas. Y punto. Al principio te trataban mal. Al final. Del cuento. Una de las jefas. No. Era tan mala. Estaba como. Muy manipulada. Por. Por otros jefes más arriba. O por una de las jefas. Cosas así. Al final. Era buena persona. Ella me traigo súper bien. Ella era una persona. Con la que yo me llevaba muy bien. Pero cuando se portaba. De ciertas maneras. Era como. Pero tú no eres así. ¿Por qué lo haces? Y al final. Todo lo resolvimos. Y quedó todo bien. Todo fenomenal. Lo único. Que se dejaba manipular un poco. Pero ya de resto. Muy bien. Excelentemente. La relación con ella. Súper bien. Si tú te ibas a tu hogar. Te amenazaban que te iban a votar. Si tú por ejemplo. Hacías todo bien. Y hacías una cosa mal. Ellos iban a reprocharte. E iban a hablar contigo. Sobre la cosa mal que has hecho. Pero sobre las otras cosas buenas. A menos de que seas amigo de ellos. Claro. A menos que tú seas con pinche. Si tú eres con pinche. Tranquilo. Tranquilo. Hay bien un caso. Esas son cosas que. Yo las digo. Y ustedes pueden empezar como. Ay. Pero qué importa. No sé qué. Aguanta. Pero no. Cuando estás ahí presente. La cosa es diferente. Había una persona. ¿Verdad? Había una persona. Un compañero de trabajo. Y estaba yo. Yo siempre era una muchacha que llegaba. Diez minutos antes. Me cambiaba. Tal. No sé qué. Si tenía que ayudar. Ayudaba. Cosas así. Era muy, muy dada. Y así me trabajó bien. O sea. Le puedo decir que yo era una camarera excepcional. Era una compañera espectacularmente chévere. Y me iba bien. O sea. El trabajo yo trabajaba bien. Claro. Había personas que les daba mejor ciertas cosas que a mí. Pero era una buena camarera. O sea. Yo no me despediría. Por ejemplo. Yo feliz de tener a una camarera como yo en un trabajo así. Y había una persona que era como más nueva que yo tal. Y a él no le iba muy bien el trabajo. Hacía cosas raras y tal. Pero no era porque él quería. Bueno. En el fondo capaz y sí. Pero siempre como intentaba como yo ayudarlo y tal. Era una buena persona. Era chévere. Pero algunas cosas le hacía más. Nada. Esta persona en repetidas ocasiones llegó tarde. Llegaba tarde. Llegó. No llegaba siempre. Pero llegaba. Más de tres veces pasó de que llegaba tarde por X razón. Y esa persona le decía. Alguna vez pueden que le hayan dicho como que mira. La próxima. Mira. Vamos a ver qué hacemos. Cosas así. Un día. Yo llegué tarde. O sea. Llegué como. Ay. No quiero pensar. Llegué como una hora tarde. Porque me quedé dormida. Estaba tan. Pero tan cansada. Ese día. Y yo te recuerdo que tenía una menstruación. Y cuando normalmente tenía una menstruación. Dependiendo del momento en el que esté. Hay menstruaciones en las que me da. Por estar muy cansada. O sea. De cansada. En exceso. En exceso. En exceso. O sea. Me puedo dormir. Puede haber un terremoto. Tsunami. Lo que sea. Yo sigo durmiendo. Y dije. Me voy a tomar una siesta aquí en mi casa. Estaba yo con el forma impuesto. Me voy a tomar una siesta. Luego de comer. Y luego cuando yo pongo la garra. Me voy. Me quedé dormida. Y no me levanté hasta la. Yo entraba creo que a las ocho y media. Y me levanté a las nueve. Me levanté a las nueve por arte de magia. O sea. La alarma sonó. Y yo no la oí. Me levanté así. Y dije. Mierda. Es de noche. Y agarré el teléfono. Y vi que ya hayan pasado media hora. Que yo tuve que haber entrado. Y a mi casa. Y me da un infarto. Estaba temblando. Pero era por esto. Porque no había confianza. No había un buen rollo. En mi caso. Había como una presión. Yo no sé si hacía algo mal. Si yo decía algo. Si pasaba algo conmigo. La iban a agarrar conmigo. Porque de alguna manera. Ciertas personas. La tenían como agarrada. No sé. Estaban esperando que yo hiciera algo mal. Efectivamente. Yo llegué tarde. Llamé. Pedí disculpas de verdad. Primera vez que me pasa. Primera vez. Nada. Me hicieron firmar una cosa. Decía que yo. Había llegado tarde. Que yo había llegado tarde. Y que. En una hora. En la que mis compañeros. Me necesitan. Como que yo lo había hecho a propósito. Como que yo lo había hecho a propósito. No sé. Y que no sabía repetir. No sé qué. O sea. Dos años trabajando en la empresa. Primera vez que llego tarde. Siempre llego. He llegado. Hasta una hora antes. Para poder ayudar en el servicio. Y tú me vas a venir a hablar. De que por haber llegado. En dos años que llevo. Media hora tarde. Me vas a hacer este show. Despídeme. O sea. En un momento yo quería que me despidieran. Qué asco me daba. Y bueno. Fueron ese tipo. Ese tipo de cosas. Que se fueron acumulando. ¿No? Esa fue una de muchas. Que recuerdo. Porque fue. Creo que una de las últimas cosas. Que me pasó. Que yo digo. Como. Qué estúpides. Cosas como. No me dejaban ir al baño. O sea. No era como que. Oye. No vas a ir al baño. Porque te pego. No. O sea. Uno evitaba ir al baño. O beber agua. Por evitarse. Ciertos comentarios. O actitudes. O pensamientos. O cosas. Que te pudiesen hacer. Ese tipo de cosas. Que hacen que de alguna manera. Tú te primes. Entonces. Como mucha. Mucho estrés. En ese aspecto. Entonces. Ese tipo de cosas. Me llevaron a mí. A tener. En dos años. Cuatro veces. Seis títulos. Las pocas ganas que tenía de hacer bife. Me las aguantaba. Y podía estar hasta un día. Hasta las ocho horas de trabajo. Sin hacer pipí. Cuatro veces. En dos años. Hay una por aquí. Que parece que es. Alguna bebida. Un café. O lo que sea. Pero no es pipí con sangre. Y por aquí hay un váter. Que tiene un papel. ¿Verdad? Dentro. Y hay como una línea de sangre. Esa. No es por la menstruación. Es sangre del riñón. De por la cistitis. O sea. Me llegaba al punto. En el que sangraba. La infección estaba. Súper mega avanzada. Y de hecho. Tenía hasta pus. En mi orina. Había resto de pus. Y de sangre. Y de miel. Las vallas. También vivía estresada. Vivía estresada por. Como me sentía. Como me trataban. No podía hacer nada. Ellos querían que yo estuviese allá. Siempre. Quería que. De alguna manera. No tuviese vida. Aparte del trabajo. No les gustaba. No sé. Era como algo muy incómodo. Si yo por ejemplo. Les pedía un favor de. Mira. Este día lo necesito para. Porque me tengo que hacer tal cosa. O sea. A ti no te importa. Lo que yo tenga que hacer. Fuera del trabajo. A ti no te interesa. Si yo te pido un día. Creo que lo necesito. Y si yo pedía mi día. Con mis 15. Como dice el contrato. 15 días de antelación. No sé qué. No sé cuánto. Al final. Ellos un día antes. Lo que hacían era. No darme ese día que yo pedía. Porque no les daba la mano. Qué risa por eso. Pónganse a pensar. Qué tan. Yo a veces también me ponía a pensar. ¿No? Yo creo que por eso aguanté tanto. Porque yo decía. Si tú te pones a pensar en ellos. O en sus vidas. O cosas así. Los miserables que. Tienen que ser. Para hacer este tipo de cosas. Con una persona. Las deben estar pasando mal. Y al final. Sí. Hubo momentos en los que me daba rabia. Y todo eso. Pero lo normal era que. Por eso creo que aguanté. Porque lo normal era que me diera como lástima. Sin embargo. Estas personas me siguen dando. Mucha lástima. Por la vida en la que tienen. Porque hay algunas personas. Que participan en ese tipo de cosas. Que están ahí. Se trabajó todavía. Y de alguna manera. Lo están pagando. Entonces. Yo creo que como que tarde o temprano. Las personas. O se dan cuenta. O lo pagan. O lo que sea. Tal como que. Y bueno. Ha sido mi peor experiencia en ese trabajo. Súper mal. O sea. Te no se imagino. Como estas. Muchísimas cosas más. Pero bueno. Cosas. Me las viví estresada. Voy a poner por aquí. Imágenes. De yo llorando en el trabajo. Con mala cara. Con acné. O sea. No comía. Comía una vez al día. Era todo un fiasco. La verdad. La pasaba muy bien. Luego de ese trabajo. Lo dejé. Como les dije. Hace tres meses. Y ahora me estoy dedicando. Felizmente. A las redes sociales. Yo creo que también. La mala experiencia. Y eso. De haberme sentido. Así como. Súper abrumada. Me hizo a mí. Como abrir los ojos. Y darme cuenta. De que. De que necesito salir de ahí. Y de alguna manera. Fue como yo tuve que. Buscar. Y dedicarme. El cien por ciento. Y fue lo que me empujó. A dar el paso. A dedicarme a las redes sociales. Como. Tanto yo amaba. Anhelaba. Y quería. Y bueno. No tengo nada más que decir. De verdad. Muchísimas gracias. A todas las personas. Que por mi Instagram. Me hicieron estas preguntas. Para que yo pudiese responderlas. De verdad. Se las agradezco mucho. Les dejo por aquí. Mis redes sociales. Aquí les dejo. La pantalla de mi Instagram. Por si les interesa. Ir hallando constantemente. Colocando historias. Hablando con ustedes. Les respondo. Los DM. Comentarios. Subo Reels. Subo Miércoles. Así que por favor. Vayan a seguirme en mi Instagram. Para que estén como. Más unidos a mí. Que estén como. Mucho más conectados. Y participen en todas las dinámicas que hago. Muchísimas gracias. Por estar aquí conmigo. Por apoyarme. Por darle like. Y por hacer parte. De este grandioso trabajo. Y este grandioso sueño. Que tengo ahora. Que es el poder ser. Creadora de contenido en internet. Y sin nada más que decir. Nos vemos luego. Les mando un beso. Bye.